Muy bien, entonces ahora sí damos inicio a nuestra sesión 4. En esta sesión 4 vamos a desarrollar la prestación de los servicios y la sostenibilidad financiera en nuestra capacitación virtual, conocimientos y herramientas para un futuro sostenible de los servicios de agua, saneamiento e higiene rural. En este módulo vamos a hablar sobre todo lo que compete a la prestación de servicios y sostenibilidad financiera y recordarles que con esta sesión vamos a culminar nuestro módulo 2. Ya tuvimos nuestras 3 sesiones y esta cuarta sesión pues vamos a culminar nuestro módulo 2. Muy bien, dentro de los objetivos de esta sesión 4 es vamos a explorar las diversas formas de prestación de servicios de agua, saneamiento e higiene que existen en nuestros países y vamos a ver algunas estrategias de mejora. De igual manera vamos a analizar algunas limitaciones que tenemos en la aplicación de las cuotas, de las tarifas, en el servicio de agua y saneamiento rural, considerando algunos aspectos importantes. Un tema interesante también como objetivo en esta sesión es que vamos a poder conocer diferentes tipos de subsidio, vamos a ver hacia dónde estos subsidios pueden llevarse, canalizarse, gestionarse, algunas experiencias interesantes en Colombia, en Chile, donde sí vienen aplicando estos subsidios. Y finalmente vamos a identificar algunas estrategias innovadoras, ¿no? Sostenibles que ya se vienen aplicando en el ámbito rural para garantizar una sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Muy bien, como siempre hemos venido desarrollando en nuestras sesiones, vamos a tener pues un espacio de recojo y saberes previos. Vamos a desarrollar nuestros contenidos, nuestros tres contenidos, es decir, las formas de prestación en la cual vamos a tener un espacio para desarrollar un ejercicio grupal muy bonito para ver qué desafíos y soluciones podríamos sugerir, recomendar, ¿no es cierto?, a la prestación de estos servicios en el agua y saneamiento rural. Vamos a desarrollar el segundo tema vinculado a las tarifas, cuotas y subsidios y un tercer tema vinculado a estrategias que se vienen utilizando para la sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios. Finalmente vamos a desarrollar un trabajo grupal y vamos a tener la evaluación de la sesión. Aquí quisiéramos dar un anuncio, es que esta sesión, al igual que la sesión 3 al final, tiene una evaluación, un ejercicio de refuerzo. Y con respecto a la sesión 3 donde se evidenció algunos problemas en la plataforma, pues les comunicamos que vamos a volver a desarrollar este ejercicio de reforzamiento en la sesión 3 y va a estar abierta y disponible en la plataforma esta evaluación únicamente de la sesión 3 hasta el día miércoles 2 de octubre. Es decir, hasta la siguiente semana van a tener ustedes el plazo suficiente para que, por favor, puedan volver a tomar la evaluación de refuerzo número 3. Pero en esta sesión sí vamos a desarrollar la evaluación de refuerzo número 4. Y finalmente, por supuesto, vamos a realizar el SIAM. Muy bien, sin más que decir, pues damos inicio. Voy a presentar al ingeniero Jesús Vidalón, un profesional muy reconocido y con amplia experiencia en el sector agua y saneamiento rural. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Herbert. Muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias. Y esto pasa por tener una visión realista de las dificultades, de los problemas bajo las diversas formas de prestación y también enfrentarlas desde una visión de evidencia, es decir, de identificación de los factores que son los que efectivamente contribuyen a alcanzar estos resultados de sostenibilidad y de las intervenciones que tenemos que realizar para poder mover estos factores y alcanzar los resultados. Los servicios de agua y saneamiento rural enfrentan grandes retos. Si estos retos son enfrentados, evidentemente bajo diversas formas, porque no hay una única solución. Pero tomando en cuenta los factores esenciales que nos van a garantizar el resultado exitoso, tenemos una mayor probabilidad de avanzar, masificar, multiplicar resultados positivos en este ámbito tan complejo como el ámbito rural en nuestra región. Adelante. Entonces, todos ustedes que conocen el ámbito rural y tienen responsabilidades sobre la gestión o sobre la regulación o sobre la conducción en los servicios de agua y saneamiento rural, seguramente con diferentes funciones y diferentes niveles de participación y conocemos ya las diferentes formas de prestación de los servicios de agua y saneamiento. Y en nuestra región, un modelo bastante usado es de la gestión comunitaria y efectivamente tenemos los comités de agua potable y saneamiento en Bolivia, las juntas administradoras de servicios de agua y saneamiento en el Perú, los comités de agua potable, los comités de puntos de agua, en Haití, en Haití. Y esta es una forma interesante que responde un poquito a la necesidad de la comunidad de resolver un problema de agua y saneamiento. Sin embargo, también conocemos que tiene debilidades. Y para ello debemos apuntar a los elementos específicos, esenciales, que son los que deben ser atendidos con prioridad por la regulación, por las intervenciones, por la asistencia técnica, la asistencia financiera, que prestan diversos niveles de gobierno a estas asociaciones, a estas juntas, a estas organizaciones comunitarias. Y vamos a trabajar mucho sobre esto ahora, porque sin perjuicio de que consideramos que hay varios modelos interesantes, nuevos, que pueden generar resultados interesantes en gestión y prestación de los servicios de agua y saneamiento rural, es posible que en varios de nuestros países la gestión comunitaria todavía deba permanecer y deba fortalecerse hasta que probadamente tengamos un esquema alternativo que pueda masificarse y funcionar bien. Entonces, uno de los objetivos de este trabajo es también ser realista respecto a las debilidades y a las fortalezas de la gestión comunitaria y enfrentar los factores esenciales para poder potenciarla. Un modelo adicional es el de cooperativas, que es parecido al de la gestión comunitaria, pero legalmente con ciertas diferencias. En cooperativas intervienen los socios que deben hacer algún aporte financiero y que en esencia podrían también participar de los resultados si se encuentra algún modelo de gestión, alguna unidad de negocio que pudiera tener resultados positivos. Pero en esencia es un modelo parecido a la gestión comunitaria, con implicancias legales diferentes, pero con retos y dificultades similares. Luego tenemos el tema de la gestión municipal directa, en el que hemos visto en nuestra realidad que uno de los temas fundamentales es la independencia de la gestión municipal, de la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. Entonces, para ello se crean unidades especiales independientes, como las unidades de gestión municipal, o en otros casos empresas municipales de agua potable y alcantarillado, que puedan asegurar que haya menor injerencia política, que un manejo de cuentas independientes para garantizar, digamos, la sostenibilidad del servicio. Luego tenemos también modelos de asociación. Voy primero al último y después regreso al de organizaciones mixtas. Estas asociaciones son pues organizaciones comunitarias de segundo piso que también pueden aprovechar economías de escala, generar sinergias, compartir aprendizaje. Y esto ayuda mucho, digamos, a la gestión y la prestación de los servicios de las organizaciones comunitarias que las integran. Tenemos varios ejemplos. La Federación Nacional de Agua Potable Rural en Chile, la Asociación Hondureña de Juntas de Agua, Acuacol en Colombia, etc. Y enfrentan también retos, ¿no? El reto de la confianza, el reto de la forma de gestión cuando estamos trabajando con entidades de diversa procedencia, la propia organización, ¿no? Sobre la base y qué criterio se hace, sobre la base de Cuenca, sobre la base de la región, sobre la base de la unión voluntaria, de diversas asociaciones que están en diferentes regiones, etc. Y luego tenemos también ahí en la diapositiva, aparece en el cuarto lugar, el tema de las organizaciones mixtas o APT, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo súper interesante que es CISAR de Brasil, que es, pues, la Federación de Organizaciones Comunitarias que gestiona el abastecimiento y el agua y saneamiento en el ámbito operado por las asociaciones que forman parte de esta confederación, ¿no? Es un tipo de asociación también, pero con un esquema más estructurado, ¿no? Esta confederación gestiona, pero tenemos también una empresa que es la, en el caso de Ceará, por ejemplo, la Compañía de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Estado, que apoya financiera y regulatoriamente a CISAR, que supervisa y que da un soporte completo e integrado, ¿no? Entonces, tenemos una organización que tiene varias partes, el propio CISAR, la empresa, la municipalidad, que también participa en el planeamiento y a veces en el financiamiento, y las propias organizaciones comunitarias que se encargan de operar los servicios, pero bajo un sistema integrado y con soporte técnico y financiero, ¿no? Entonces, además de esto, como APP, también en Colombia tenemos esquemas de asociación público-privada en la que empresas privadas dan la operación y mantenimiento bajo un esquema contractual con alguna organización del Estado. Entonces, tenemos varias formas de participación, no hemos podido abarcar muchas, seguramente en el caso de cada uno de sus países tenemos otras que son las que vamos a explorar en esta reunión. Gracias. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Entonces, ahora les vamos a pedir, por favor, nos vamos a ir a la plataforma, vamos a hacer un sondeo, un recojo muy rápido de formas, dos formas de prestación, ¿ya? Entonces, van a seleccionar dos formas de prestación de servicios de agua y saneamiento que predominan en el ámbito rural de su país y, de acuerdo a lo explicado por Jesús, pues hemos seleccionado, digamos, las más comunes, gestión comunitaria, cooperativas, organizaciones mixtas, gestión municipal, asociaciones u otras formas de prestación con potencial. Entonces, para que ustedes, por favor, puedan, este, desarrollar este recojo de saberes previos, tienen que ir a la plataforma, ¿de acuerdo? En módulo, van al módulo y ahora nos encontramos en la sesión cuatro del módulo dos. Seleccionan, por favor, el módulo dos, tal como yo lo estoy indicando. En el módulo dos, van a ir al M2S4, que es del día de hoy, 27 de septiembre, ¿de acuerdo? Van a hacer clic y, por supuesto, les va a aparecer, ¿no es cierto? La información, les va a aparecer la información para que puedan ustedes acceder al Mentimeter. Entonces, les vamos a pedir de que vayan al módulo dos, sesión cuatro y en la parte de abajo, bueno, en mi caso, está demorando un poquito a la plataforma, pues, van a ir, por favor, van a ir al, a la parte final, a la parte final y van a poder aplicar la impuesta. ¿Ya? Entonces, a ver, estoy teniendo un poco de retraso. ahora sí. Entonces, en la parte final, en la parte final, ustedes van a encontrar, por favor, vayan a la parte final y van a encontrar el número. Ahí está. Entonces, ya están seleccionando, hay uno para Bolivia, hay otro para Brasil, hay otro para Haití y finalmente hay otro para Perú. ¿Ya? Entonces, en función, por favor, a lo que ustedes consideren pertinente, seleccionen cuál es el prestador o dos formas de prestación de servicios que predominan en el ámbito rural, ojo, ámbito rural, estamos hablando de cada uno de nuestros cuatro países. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, si fuesen tan amables, vuelvo a repetir, van a la plataforma, nuevamente, indicamos, en el módulo dos, módulo dos, sesión cuatro, ahí pican, hacen el clic y se van a la parte final en donde van a poder ustedes acceder al Mentimita. ¿Ya? Por cada uno de los países. Entonces, por favor, a ver si pueden proceder a llenar esta pequeña encuesta muy rápida para tener, pues, una idea de cómo vamos con respecto a las dos formas de prestación de servicio que predominan en su país. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos viendo unos resultados en Bolivia, la gestión comunitaria es la que predomina, las cooperativas también, una participación importante, y la gestión municipal, ahí tenemos seis respuestas. En Brasil, tenemos la gestión municipal, interesante, predomina, tenemos las asociaciones y también la gestión comunal, coincidentemente. en Haití, aún no tenemos ninguna respuesta todavía, y en el caso de Perú, pues, ahí tenemos la gestión comunitaria y la gestión municipal, ¿no? Entonces, en líneas generales, vemos que en casi todos nuestros países tenemos a la gestión comunitaria como una forma de prestación muy común, ¿no? Entonces, les vamos a pedir, por favor, que completen este Mentimeter por cada uno de los países para poder tener, ¿no es cierto? Una información interesante con respecto a las formas de prestación. Muy bien, una última actualización para ver cómo vamos. A ver, ahora sí, en Haití, ya en Haití, perfecto, ya tenemos las respuestas, tenemos cinco respuestas, gestión comunitaria y gestión municipal como las que predominan. En Brasil, la gestión municipal y la gestión comunal son las que predominan. En Perú, ahí tenemos la gestión comunal y la gestión municipal y, finalmente, en Bolivia, lo propio, la gestión comunal y las cooperativas. Muy bien, excelente, muchas gracias. Volvemos, entonces, a nuestra presentación. Adelante, Jesús. Sí, muchas gracias. Entonces, como habíamos comentado inicialmente, en varios de nuestros países tenemos la gestión comunitaria como una de las principales formas de prestación de los servicios. En Brasil vemos, entiendo que los esquemas son de mayor escala y, por lo tanto, tenemos las asociaciones que también tienen cierta participación. comunitaria. Entonces, la gestión comunitaria tiene fortalezas y debilidades y, seguramente, vamos a poder encontrar esquemas gradualmente que vayan sustituyéndola, ¿no? Pero su aplicación es masiva y es responsabilidad nuestra poder fortalecerla en tanto represente una de las alternativas con mayor participación para la gestión de los servicios. ¿no? Entonces, con independencia de las formas específicas en cada país, la gestión comunitaria tiene ciertos elementos comunes, ¿no? Se generan en función y en respuesta a la demanda en las organizaciones, las comunidades necesitan asegurar primero que se construya la infraestructura y luego poder gestionar los servicios. Idealmente deberían participar también en el proceso constructivo, es decir, la participación de la comunidad antes, durante y después de la construcción y seguramente, ¿no? En la propia gestión, operación y mantenimiento es fundamental para los esquemas de este tipo. Hay un esquema de organización generalmente basado en representantes de la propia comunidad con funciones rotatorias, con cierto horizonte de trabajo para cada representante. Están principalmente a cargo de la gestión de la operación y mantenimiento del sistema y también tienen que gestionar un pago por el servicio, ¿no? Cada una de estas cosas, cada uno de estos temas tienen pues un reto interesante que abordar, ¿no? ¿Qué gestión necesaria tenemos? ¿Qué es lo que deberían hacer? Efectivamente, ¿no? Participar en el diseño y la decisión de diseño y en el propio diseño de los servicios a efecto de asegurar la pertinencia técnica, cultural, territorial, asegurarse de una adecuada generación, de una adecuada gestión, perdón, también la adecuada operación de los servicios y el mantenimiento, idealmente deberían estar preparadas también para poder asegurar el crecimiento y el futuro de los servicios, ¿no? Con las ampliaciones de cobertura, la renovación, la adaptación y el reemplazo de sistemas y equipos que es fundamental porque si no tenemos una solución al tema de los repuestos, de los sistemas y de los equipos, todo el esfuerzo de la inversión y la gestión inicial quedan suspendidos sin resultado por la paralización de la prestación si es que ocurre alguna eventualidad con los sistemas y equipos. Adelante. ¿Avanzamos? Excelente. Entonces, las ventajas de la gestión comunitaria son, en primer lugar, el sentido de apropiación, eso es fundamental, la capacidad de adaptación al contexto local que ya comentamos, una participación efectiva de la comunidad que sería ideal, la transparencia que es uno de los principales retos porque vemos como a nivel comunal podemos generar conflictos y dificultades con esquemas que no son transparentes en la gestión de los recursos, ¿no? Y una de las ventajas también es que tiene costos reducidos, aunque esto a veces es a costa de una adecuada operación y mantenimiento de los servicios, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Y aquí sí tenemos que ir y hacer directos, primero, la operación y mantenimiento de eficientes, ¿no? Cuando los esquemas comunales no aseguran que haya un operador conozca realmente de manejo y gestión de los servicios de saneamiento, un operador que esté adecuadamente capacitado y lo puedan mantener en el tiempo operando y manteniendo los sistemas, estamos hablando de sistemas menores, digamos, ¿no? Cuando hablamos ya de nivel de sistemas un poquito mayores, de mayor escala, este requerimiento es aún más importante, ¿no? Necesitamos operadores certificados, quien esté a cargo de operar los sistemas tiene que ser una persona que conoce y la principal responsabilidad de nuestros esquemas de organización es asegurar que haya una persona adecuadamente preparada y que se mantenga en el tiempo, ¿no? Lo segundo, digamos ahí el segundo y tercer bullet, limitada capacidad para gestionar los sistemas, capacidades técnicas y administrativas limitadas. Entonces, necesitamos encontrar esquemas de fortalecimiento de capacidades efectivos, ¿no? A veces hacemos esquemas de cascada, digamos un nivel organizacional capacita al siguiente y así la capacitación directa a la propia comunidad y a los operadores llega en el cuarto nivel de un despliegue de capacitación, ¿no? Eso no es lo que se necesita, ¿no? La evidencia dice que para tener organizaciones capacitadas tanto desde el punto de vista técnico como administrativo y de gestión tiene que ser directa, ¿no? De quienes tienen toda la competencia, el conocimiento hacia quienes van a ejecutar las actividades, ¿no? En este caso, los propios operadores y los propios representantes ante la organización comunal, ¿no? Sostenibilidad financiera que es elemento fundamental, ¿no? Y aquí es un esquema mixto que seguramente tiene que incorporar alguna participación de los niveles de gobierno diferentes que a veces privilegian la inversión e infraestructura y después dejan abandonadas las instalaciones sin preocuparse por asegurar también un esquema de recursos que tenga que ver con la prestación y la operación adecuada, ¿no? Asegurando por lo menos los elementos fundamentales, ¿no? El operador, los insumos básicos, ¿no? Pero obviamente la sostenibilidad financiera pasa también por un aporte de la comunidad y cada uno de los usuarios, ¿no? ¿Cómo enfrentamos ese reto? ¿Cómo aseguramos que haya una mayor disponibilidad y capacidad de pago? También es algo de lo que vamos a discutir ahora, desde nuestra perspectiva esto está asociado a la valoración de los servicios, ¿no? Valoración de los servicios como elementos protectores de las enfermedades, como elementos esenciales, digamos, de desarrollo para las comunidades. Hay varias estrategias alternativas que se pueden plantear, ¿no? Lo siguiente, la dependencia del voluntariado que podría ser manejable para temas administrativos pero inadmisible para el tema del operador que es esencial, la falta de liderazgo, los conflictos, etcétera. De adelante. Bien, entonces, previamente un trabajo que vamos a hacer en cada uno de nuestros países para poder identificar uno o algunos factores esenciales que debemos mejorar para poder potenciar esta forma comunitaria de administración. Vamos aquí identificados en términos generales algunos desafíos, ¿no? Que también están basados un poquito en evidencia, ¿no? Es cierto que podemos potenciar las organizaciones comunitarias pero estos van a requerir de todas maneras algún tipo de apoyo externo, ¿no? Por esto estos esquemas de segundo piso como CISAR, por ejemplo, o asociaciones de organizaciones comunitarias que enfrentan retos de confianza, etcétera, pero que en general plantean un esquema que pueda permitir cierta sinergia, cierta capacidad de respuesta mayor en un nivel superior de segundo piso, pueden ser interesantes, ¿no? Además, necesitamos seguramente ajustes legislativos porque vamos a tener formas de trabajo que involucran no solamente las entidades públicas, ¿no? Podemos hacer intervenir a la comunidad, al sector privado y de repente nuestra normatividad no permite ese tipo de interacción que podría resolver en muchas formas problemas específicos de la prestación, ¿no? asimismo, la capacitación que ya hemos comentado, necesitamos que los participantes esenciales en saneamiento rural, en agua de saneamiento rural tengan capacitación, formación para asegurar sostenibilidad de la técnica de los servicios, los temas de asociatividad, los temas institucionales, temas de resolución de conflictos. En realidad, esta es básicamente una lluvia de ideas para poder propiciar que ustedes internamente como equipo de país puedan identificar esos factores, seleccionar cuáles son los prioritarios y poder trabajar durante algunos minutos de esta mañana alguna hoja de ruta para poder abordarlos adecuadamente. Muy bien, en efecto, como Jesús señala, vamos a realizar un pequeño ejercicio en los grupos de trabajo. nuestro objetivo principalmente es reflexionar y analizar sobre los desafíos de la gestión comunitaria. Aparte de los que se han señalado, seguramente ustedes identifican otros. Sobre esa base, vamos a esbozar algunas propuestas concretas de mejora. Para eso, vamos a contar con formatos que les estamos proporcionando y primero vamos a identificar y priorizar tres principales desafíos en su país. ¿Qué desafíos enfrentan en torno a la gestión comunitaria, ¿no?, de servicios de agua, saneamiento e higiene en cada país. Sobre eso, profundizan, sobre esas tres priorizadas, profundizan cuáles son las causas de estos desafíos. Brevemente, y luego, en un tercer momento, priorizan uno solo de esos desafíos y sobre este plantean una hoja de ruta, una propuesta de estrategias concretas de corto plazo, puede ser de seis meses. Terminado este ejercicio, como ya lo han hecho anteriormente, lo suben al área privada de su grupo en la plataforma y luego de eso volvemos a plenaria y una persona del grupo hará la presentación de estos resultados por dos minutos. En la siguiente lámina tenemos este primer cuadro que ustedes tienen en esta guía de trabajo que está en la parte baja de la plataforma y acá primero identifican tres este priorizan tres desafíos. 1, 2, 3 sobre ellos analizan brevemente cuáles son las causas ¿no? Profundizan respecto a las causas dependiendo si han seleccionado este el apoyo externo o apoyo financiero la capacitación o el asociativismo en fin u otros u otra este o si ustedes consideran otro desafío que hayan priorizado ¿no? Eso en un primer momento estas dos cosas priorizan 1, 2, 3 y luego profundizan causas y luego pasan a este formato en este eligen un desafío de los tres anteriores y sobre este plantean una hoja de ruta una estrategia concreta de corto plazo ¿no? como decía de seis meses respondiendo a estas tres preguntas ¿cómo se puede realizar en este corto plazo? ¿qué acciones? una acción ¿qué recursos van a ser necesarios? capacitación apoyo ¿qué se necesita para llevar adelante esta acción identificada o de las acciones identificadas? y enseguida ¿quiénes serían los responsables para asumir estas acciones? y sobre ellas ¿quién lideraría? ¿quiénes apoyan los roles que cada actor tendría que desempeñar en este escenario? recomendamos que la estrategia sea práctica sea adaptada a sus contextos ¿no? en cada país luego de terminado ya saben los suben a la plataforma y luego pasamos a plenario para eso disponemos de 20 minutos como ya Gerber nos está mostrando MS M2 C4 y en la parte de abajo allí encontramos la guía de trabajo descargan esta guía y sobre ella que ya está ya están estos cuadros simplemente para llenar procedemos a trabajar reitero disponemos únicamente de 20 minutos muy bien entonces nos pasan a los grupos y procedemos con este pequeño ejercicio muy bien ya estamos en sala sé que ha sido muy ajustado el tiempo pero creo que nos da la posibilidad de hacer una reflexión en torno a lo pendiente a los retos a los desafíos que nos exige esta forma de gestión en base todavía a las debilidades que tenemos y creo que todos compartimos estas debilidades así que creo que esta reflexión nos ayuda un poco a mirar la necesidad de hacer los ajustes de hacer un trabajo complementario porque como ya nos decían esta es la forma de prestación con la que vamos a convivir un buen tiempo en tanto no encontremos un esquema que nos permita ir mejorando cambiando en fin entonces vamos a invitar la presentación breve de los países que se animen en este momento por dos minutos quien se anima a presentar los resultados del trabajo en grupo por favor bolivia dos si puede ser bolivia uno igual están preparados buen día somos de bolivia dos adelante gina cómo está buen día bueno en el trabajo que hemos hecho primero en la matriz hemos definido cuáles serían los desafíos que tenemos y cuáles deberíamos dar mayor prioridad en ese sentido hemos escogido que como número uno estaría el acompañamiento y asistencia técnica como número dos el apoyo financiero y como número tres hemos definido que serían dos lo que es el ajuste legislativo y la ayuda en la resolución de conflictos tal vez los dos estarían en el mismo nivel dentro de las causas y los factores que contribuyen a que el desafío exista en lo que es acompañamiento y asistencia técnica se identificado que es el tiempo y el presupuesto disponible la falta de conocimiento técnico especializado la accesibilidad y nivel de dispersión de las comunidades a veces en Bolivia son muy lejanas las comunidades y a veces cuesta llegar a ellas entonces por eso es que tal vez se relega un poco el tema de capacitaciones y también existe poco acceso a la información ya sea a los municipios y también a las comunidades dentro de lo que es el apoyo financiero está el desconocimiento de la problemática por tanto no se presupuestan recursos financieros tal vez se prioriza emerger gastos para tal vez otras obras pero no hacia lo que implica agua potable y saneamiento luego en lo que es el ajuste legislativo hemos identificado que si bien existe el marco normativo este no se operativiza falta reglamentar o sea por ejemplo hablábamos en lo que es en el área rural a la fecha en Bolivia no existe lo que es regulación rural entonces no se sabe el estado de prestación de servicio de estos comités de agua en el segundo punto que hemos ido viendo hemos escogido como número uno lo que es el desafío el acompañamiento y la asistencia técnica las acciones inmediatas que podemos hacer a corto plazo por ejemplo estaría el implementar mecanismos de regulación rural articular el trabajo de las instancias gubernamentales el nivel central del estado es decir el ministerio de medio ambiente agua la entidad reguladora la aps y los municipios después tiene que haber un acompañamiento a la regulación también estaba en lo que es acompañamiento a la regulación pero también vemos que es importante tomar en cuenta las fases del proyecto es decir antes del proyecto durante el proyecto y muy importante también posterior al proyecto hacer un seguimiento y una asistencia técnica ampliar también los tiempos en el ciclo del proyecto para el acompañamiento y asistencia técnica porque a veces es que falta hacer trabajo son los tiempos muy cortos para abarcar todo lo que se requiere luego de lo que es el apoyo necesario los recursos que podríamos requerir para llevar a cabo estas acciones primero está el contar con políticas públicas de regulación y articulación rural esto tiene que ser emitida por el ente cabeza del sector es decir el ministerio de medio ambiente y agua y también se requiere de asignación de mayor presupuesto para temas de seguimiento y acompañamiento porque a veces eso es lo que lo que falta y dificulta el trabajo en los roles y responsabilidades identificado que quien tiene que liderar es el ministerio de medio ambiente y agua como apoyo está la entidad de regulación la APS y los municipios y los roles que cada uno va a ejercer dentro de este trabajo está establecido según las competencias que tiene cada instancia y bueno ese es el trabajo que hemos realizado muy bien muy bien gracias Gina gracias Bolivia ahora invitamos a otro país ¿quién se anima? ¿Brasil? ¿Aití? ¿Perú? Perú 2 tiene una bonita una bonita presentación perfecto adelante A ver un segundo Sí Gerber compartir la presentación Buenos días con todos ha sido un poco accidentado nuestro trabajo pero bueno lo presento hemos priorizado no sé si se me escucha Sí, sí Sí Ok hemos priorizado cuatro desafíos ¿no? Uno el ajuste legislativo que es el marco general creo yo para la implementación de programas políticas el apoyo institucional el acompañamiento de la asistencia técnica y el apoyo financiero ¿no? Sí hemos detectado todavía que una de las causales es que todavía falta normatividad para poder un poco implementar los programas y proyectos en la zona rural del país el apoyo institucional referido principalmente a que los diferentes programas del Estado requieren todavía de algunos programas de fortalecimiento en relación a la gestión de los servicios de agua y saneamiento básico ¿no? ausencia de acompañamiento y asistencia técnica sostenida ¿no? por parte de los programas por parte del Estado por parte de los prestadores de servicios de agua y saneamiento básico hay un recurso limitado si bien es cierto hay recursos del Estado pero todavía estos siguen siendo insuficientes para cubrir toda la brecha en relación a las acciones inmediatas que se pueda realizar en el corto plazo consideramos la implementación de programas de apoyo técnico fortalecimiento de capacidades a prestadores de servicios de agua y saneamiento ¿no? a través de que recursos económicos un apoyo técnico equipos técnicos fortalecidos y lineamientos debidamente estructurados por parte de los entes restores en cuanto a los roles y responsabilidades definitivamente los programas del Estado tienen un rol patagónico para el caso particular del Perú hay un programa del Ministerio de Vivienda que es el Programa Nacional de Sanimiento Rural a nivel de los gobiernos locales que son los encargados de brindar la asistencia técnica ¿no? con el soporte de las ATM y la JAS entonces ellos son los encargados de brindar o los prestadores de los servicios de agua y saneamiento básico y como tal la responsabilidad del gobierno local es de brindar asistencia técnica a estos prestadores de servicios de agua y saneamiento básico y el Estado de implementar políticas públicas para mejorar la gestión de los servicios de agua y saneamiento básico a través de la gestión comunitaria de repente de manera muy breve lo que hemos podido trabajar gracias por su atención perfecto gracias Perú muy bien creo que nos han dado una pincelada importante de estos desafíos retos necesarios partiendo por políticas públicas de regulación adecuada ¿no? también el fortalecimiento de capacidades el apoyo técnico y por otro lado también recursos financieros presupuesto necesarios para dinamizar mejorar hacia una gestión adecuada de las organizaciones comunitarias así también como el liderazgo del sector del ente rector pero también la coordinación y articulación territorial ¿no? con las los niveles subnacionales donde se constituye como un eje central en el nivel local la municipalidad ¿verdad? muy bien con esto procedemos a continuamos con la presentación adelante Jesús bueno entonces hemos visto en las en la discusión anterior que es necesario asegurar los elementos fundamentales para que la prestación sea adecuada ¿no? el operador un operador certificado remunerado que asegure digamos la operación y mantenimiento adecuado del servicio en particular ¿no? capacidades adecuadas de gestión etcétera porque queremos ir hacia un modelo que traslade el énfasis de la inversión en infraestructura que es lo que está pasando ahora grandes cantidades de inversión en todos nuestros países para proyectos que después no tienen sostenibilidad y quedan finalmente abandonados ¿no? pasar a un esquema que enfatice la prestación de los servicios ¿no? incluso dentro del esquema comunitario podemos mejorar ¿no? y hay intervenciones muy interesantes ¿no? necesitamos profesionalizar la gestión comunitaria ¿no? profesionalizar en términos de tecnificar y hacerla mejor ¿no? ¿cierto? este eso implica un esquema de soporte estructurado adecuadamente ¿no? el apoyo técnico y el apoyo financiero que están reclamando no es un apoyo este aleatorio por demanda es una estructura adecuada de soporte técnico tanto desde el punto de vista de capacidades como de recursos logísticos insumos repuestos etcétera que no significa que se tenga que dar toda la organización comunitaria pero si tiene que haber un esquema adecuadamente articulado para proveer de todos los elementos necesarios para una prestación eficiente ¿no? y como ponemos en el punto 2 eso implica también el tema del costeo total o sea para que esto funcione tenemos que financiar todo seguramente de manera eficiente no con grandes cantidades pero tenemos que tener asegurada la propia operación ojalá con gran participación de la comunidad este pero tal vez con soporte complementario para el operador para los insumos para algún esquema de manejo logístico también la reparación y el eventual reemplazo todo esto tiene que estar estructurado un esquema de financiamiento y distribuir luego responsabilidades entre los diversos cambios en el entorno legislativo interesante esto ¿no? porque también nos comentaba Bolivia por ejemplo que la regulación o sea si estamos pensando en profesionalizar y tecnificar necesitemos estándares de servicios seguramente adecuados al ámbito rural pero que se supervisen y se vigilen para lograr que efectivamente se cumplan ¿no? cambios normativos también para hacer posible la asociación comunitaria municipal privada efectos de encontrar nuevas formas de prestación ¿no? tenemos un ejemplo súper interesante en el alto en Bolivia en Asunción en Perú de trabajo en gestión de saneamiento urbano ¿no? y cómo empresas comunales pueden realizar la gestión de las excretas el transporte y la disposición final y cómo existe valoración por ese servicio porque nuestras comunidades generan dificultades manejar este aspecto del saneamiento tienen una mayor valoración y pueden pagar más incluso que por el agua entonces hay esquemas que pueden ayudarnos a mejorar esto finalmente el enfoque territorial ¿no? si estamos planificando la expansión de los servicios periurbanos y urbanos es necesario ya pensar también en el ámbito rural e incorporarlo ¿no? entonces nuestras como el caso de Brasil digamos ¿no? tenemos empresas que también intervienen en la prestación rural no directamente pero a través del soporte técnico y financiero a estos grupos de asociaciones o a las comunidades para asegurar que la prestación rural sea adecuada y eficiente entonces necesitamos esquemas que puedan ser masificados este y que nos permitan avanzar de manera importante con metas este asociadas digamos a los objetivos de desarrollo sostenible y mientras tanto también fortalecer y mejorar el esquema comunitario sus aportes han sido muy importantes creo que están justo coincidiendo con un poco de las ideas que tenemos aquí así que valoramos mucho sus intervenciones muy bien si pasamos entonces al siguiente tema el el siguiente tema vamos a desarrollar todo lo que implica tarifa cuotas y subsidios en la prestación de los servicios de saneamiento un tema bien interesante un tema que nos va a permitir analizar algunos aspectos importantes si tuvieran alguna pregunta por favor una precisión les vamos a pedir que en el chat puedan ustedes también hacer algún comentario si pensamos en la tarifa o cuota y les preguntáramos si actualmente la tarifa que tenemos o cuota familiar en nuestros sistemas de agua y saneamiento rural es suficiente para cubrir la prestación de estos servicios entendiendo que esta tarifa o cuota es el valor que deben de pagar los usuarios por el servicio de agua potable y saneamiento qué respondería nuestras actuales tarifas o cuotas son suficientes para cubrir la prestación de nuestros servicios rurales si pudieran por favor escribir en el chat si no a veces si a veces no qué opinan nuestras tarifas o cuotas son suficientes actualmente no en nuestros países ajá perfecto ahí ya tenemos un primer comentario de nuestros amigos de Perú de Bolivia definitivamente creo que todos vamos a coincidir en que no son insuficientes efectivamente por lo general nuestras tarifas o cuotas son insuficientes ¿no? ¿y qué es lo que buscamos? pues lo que buscamos es un equilibrio ¿no es cierto? para que nuestras tarifas sean sostenibles lo que buscamos es un equilibrio entre la asequibilidad ahora les vamos a explicar qué es esto para los usuarios y la capacidad de cubrir los costos de operación y mantenimiento la asequibilidad entendida ¿cómo qué? como el alcance de las capacidades económicas de recursos que tiene una persona una familia para poder pagar por el acceso a estos servicios escuchen bien sin comprometer su capacidad para satisfacer otras necesidades entonces buscar ese equilibrio entre esa asequibilidad entre el usuario su disponibilidad de pago y la capacidad de cubrir los costos de operación y mantenimiento pues nos van a permitir tener tarifas sostenibles hemos hablado y estamos mencionando dos conceptos tarifas y cuotas ¿de acuerdo? entonces vamos a entender un poco simplemente para tener un mejor concepto tarifas pues nos referimos a un consumo basado o gracias gracias al reporte de una micromedición el uso de medidores y que el pago básicamente va a estar vinculado al volumen de agua consumida ¿ya? que nos permitan por supuesto cubrir los costos de operación mantenimiento muy usual en zonas urbanas periurbanas en ámbito rural también mientras que cuando hablamos de cuota familiar normalmente nos referimos a un monto económico fijo independiente del consumo miren que interesante la diferencia entre uno y otro y por supuesto no necesariamente están vinculadas al volumen de agua utilizado esto es muy típico en nuestras comunidades rurales rurales dispersas etc ¿ya? muy bien pero hay un tema importante antes de hablar de la tarifa antes de hablar de la cuota familiar es entender este concepto de valor económico del agua es decir los beneficios económicos que genera el acceso al agua potable y los costos de no tener acceso adecuado a este recurso esencial entonces cuando hablamos de valor económico del agua no únicamente nos referimos al precio del agua es decir el costo que estamos pagando respecto a la producción a la distribución etc al tratamiento que es el costo o de la tarifa sino implica muchos otros aspectos complementarios es decir el costo de oportunidad es decir la prioridad de consumir el agua o destinar el agua para consumo humano el valor social y económico de este agua es decir el tener acceso al agua nos permite mejorar tener mayor tiempo para otras actividades productivas el valor de escasez y calidad en el agua imagínense al tener poca disponibilidad del agua pues para la familia para el usuario van a generar costos adicionales vamos a tener externalidades vinculadas a un buen acceso de agua en buena cantidad en buena calidad pues vamos a tener incidencia en mejora de la calidad de vida mayor equidad disminución de la pobreza etcétera y en situación de emergencia exponencialmente el valor del agua se vuelve o se incrementa perdón y por tanto se vuelve crítico entonces cuando hablamos del valor económico del agua no nos referimos únicamente al precio sino a todos estos aspectos que estamos hablando y tal como todos están mencionando en el chat ¿no es cierto? pues el pago monetario es decir me refiero a este precio del agua ¿no es cierto? pues la pregunta reiterativa es ¿este pago cubre las necesidades para la prestación de los servicios? pues definitivamente el 100% de nuestras respuestas en el chat nos dicen que no no cubre totalmente los costos que genera las actividades de administración operación y mantenimiento y especialmente ¿qué no cubre? fíjense toda la operación es decir todas las acciones actividades que requerimos para la operación todas no son cubiertas estas acciones de mantenimiento mantenimiento correctivo mantenimiento preventivo que usualmente se tiene que hacer periódicamente anualmente muchas veces tampoco se cubre acciones como el mejoramiento de la calidad del agua en nuestras plantas de tratamiento la cloración etcétera tampoco muchas veces es cubierta con esa tarifa remuneración de directivos cuando estamos hablando de organizaciones sociales comunales pues hay un voluntariado como hemos escuchado en las presentaciones anteriores mucho menos tendremos disponibilidad de recursos para hacer ampliaciones reposiciones en nuestros sistemas y peor si pensamos en la conservación del recurso hídrico ¿no? y la pregunta es ¿y qué alternativas en nuestros gestores comunales se tienen y por qué de una u otra manera pues estos vienen funcionando con cierta digamos con muchas limitaciones pero están funcionando al fin y al cabo fíjense algunas acciones que se vienen implementando que contribuyen ¿no cierto? a que estas esta gestión comunal se esté dando ¿no? número uno el servicio voluntariado de directivos en estas juntas en estos comités de agua pues el trabajo administrativo normalmente es voluntario es decir no hay un pago y por supuesto si valorizamos este trabajo pues implica y tiene que ver como un ingreso extraordinario para este personal ¿no? muchas veces hay reuniones muchas veces tienen asambleas muchas veces tienen espacios comunales en el que la inasistencia pues genera el pago de multas moras pagos extraordinarios nuevas conexiones domiciliarias lo propio es un ingreso adicional digamos para nuestro prestador rural que muchas veces les permite tener acciones de administración operación y mantenimiento ¿no? mínimas porque este recurso que muchas veces no es muy no es poco les permite pues tener un ingreso adicional y por supuesto todos los usuarios de manera organizada pues trabajan en faenas mingas o la expresión que se utiliza en nuestros países para este trabajo comunal pero también se han dado experiencias interesantes ¿no? fíjense mecanismos de microfinanzas al interior de nuestros prestadores rurales que otorgan préstamos entre sus asociados y cuál es la garantía pues la conexión domiciliar ¿no? de ser el caso muchas veces se tienen eventos como sorteos rifas eventos sociales etcétera para recaudar fondos adicionales que faciliten la prestación del servicio y en algunos casos inclusive se han reportado este el pago de la mensualidad de la tarifa de la cuota a través del trueque de algunos productos etcétera a cambio entonces tenemos una reflexión interesante ¿no? y nuestra tarifa o cuota familiar estamos hablando de ámbito rural puede ser sostenible entonces vamos a entender esta sostenibilidad que implica ¿no? número uno pues tenemos que cubrir nuestros costos operativos de mantenimiento operación y mantenimiento e inclusive tener un pequeño fondo de reserva para hablar de una cuota sostenible nuestra cuota o tarifa pues debe de responder a una capacidad de pago de las familias ¿se acuerdan? buscar el equilibrio entre la asequibilidad que tienen estas familias y los costos que nos demanda la operación y mantenimiento por supuesto necesitamos una buena capacidad de gestión un prestador que haga una buena planificación a largo plazo y que tome las medidas pertinentes en caso de identificar problemas o limitaciones el tema tecnológico es importante es decir si nuestros sistemas tienen tecnologías que demandan acciones de operación y mantenimiento elevadas pues va a incidir directamente en el pago de nuestra tarifa nuestra cuota familiar por tanto nuestras tecnologías utilizadas deberían ser adecuadas apropiadas innovadoras normalmente si se requiere un apoyo inicial especialmente para la implementación de la infraestructura como lo vamos a ver más adelante pero la sustitución reposición posterior pues se convierte en un tema crítico porque los fondos finalmente no alcanzan para estas acciones y por supuesto estas nuestras cuotas familiares tienen que tener cierto nivel de contingencia debe de tener estrategias adecuadas de ajuste no podemos mantener cuotas pues eternas a un solo monto y ahora vamos a hablar sobre el tema del subsidio la necesidad o no de tener un subsidio y algo que se ha mencionado en las presentaciones anteriores que las intervenciones de ustedes la regulación y equidad de nuestra cuota ¿quiénes son los que regulan en nuestros países? pues como bien se ha mencionado muchos de nuestros reguladores únicamente abarcan el ámbito de acción directo o de trabajo porque no está regulado o por temas presupuestales o por otros motivos se circunscribe al ámbito urbano por ejemplo en Haití tenemos a la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento y en coordinación con sus oficinas regionales de agua potable en Brasil a la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico y también tenemos agencias reguladoras estatales en Bolivia a la Autoridad de Fiscalización Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico y en Perú a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento algunos de estos como vuelvo a indicar si bien tienen el mandato en el ámbito rural pues todavía no vienen ejecutando sus competencias como debe ser entonces ahora sí la pregunta es ¿es necesario un subsidio a la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural? pues dado que nuestras respuestas son que esas cuotas tarifas no son suficientes vamos a ver algunas posiciones ¿ya? una primera es oye pero no nos han dicho que el agua es un derecho humano básico entonces el pago puede ser un tema controvertido ¿no? porque si se considera que es un derecho humano básico pues no debería tal vez existir algún pago al despejo existe también otras posiciones por supuesto válidas en las que se indica el pago fíjense ayuda a valorar el acceso a un agua limpia y promueve la sostenibilidad del servicio pues para tener una mejor sostenibilidad del servicio pues esta cuota familiar ¿no es cierto? o tarifa requiere un sinceramiento de costos para evolucionar en el caso de la cuota para evolucionar al tema de la tarifa pero en el ámbito rural tenemos un aspecto muy interesante en un ámbito rural es bien difícil establecer a quién subsidiar y a quién no le corresponde este subsidio si comparamos el subsidio entre un ámbito urbano y un ámbito rural pues vamos a entender que en el caso de la ruralidad ¿no es cierto? pues implementar un subsidio es un poco más complejo en el ámbito urbano tenemos más centralizados tenemos prestadores rurales tenemos este factor de economía de escala tenemos mayor inversión en infraestructura tenemos experiencias de subsidios versus que en el ámbito rural en el ámbito comunal descentralizado pues con comunidades pequeñas con costos de provisión altos pues implementar un subsidio se puede tornar un poco más complicado en el urbano pues tenemos mayor facilidad en la regulación mayor demandas de intervención experiencias de subsidio y por supuesto reguladores que vienen acompañando todo este proceso mientras que en el ámbito rural pues tenemos una percepción de autosuficiencia en lo rural es decir la ruralidad puede organizarse para gestionar sus sistemas y esos han sido los modelos que normalmente a nivel comunitario hemos venido desarrollando pues ¿qué tipos de subsidios tenemos? fíjense podemos tener subsidios cruzados es decir estos subsidios que permiten que subvencionar a cargo de usuarios de mayores ingresos subvencionar aquellos de menores ingresos subsidio cruzado tenemos también experiencias de subsidios directos en el que normalmente con fondos públicos se otorga pues esta ayuda financiera directa a las familias más pobres y vulnerables y por supuesto también experiencias de subsidios a través de tarifas sociales que implican pues una reducción en nuestras tarifas cuando se cumplen ciertos criterios en este documento del BID bien interesante para un ámbito urbano y periurbano cuánto pagan los hogares de América Latina por los servicios de agua y saneamiento pues fíjense algunos criterios de elegibilidad usados para los subsidios es decir la edad mayores a 60 años la ubicación la ruralidad si el hogar está focalizado en una zona rural si la región también pertenece a alguna región específica normalmente comunidades nativas comunidades originarias etcétera el tema económico que es el principal criterio vinculado a hogares con dificultades económicas el tema de discapacidad es decir aquellos hogares donde reside alguna persona con discapacidad o finalmente criterios de familias monoparentales es decir hogares encabezados por madres o padres solteros digamos son algunos criterios en el que el que predomina pues es este el factor económico para poder aplicar subsidios veamos algunas experiencias de subsidios en el ámbito rural veamos esta experiencia en Colombia en el que se tiene subsidios cruzados y en el que se canaliza los fondos nacionales y departamentales directamente a estos nuestros prestadores rurales ya entonces vamos a ver un videito ahí estamos vamos se trata del nuevo subsidio para el pago del servicio de agua rural al que podrán acceder los usuarios de acueductos rurales legalmente constituidos aquí les contamos primero el subsidio de agua en zonas rurales es un apoyo dirigido a las familias que son atendidas por empresas de acueducto legalmente constituidas como entidades sin ánimo de lucro segundo este subsidio cubre hasta 12 mil 400 pesos mensuales por suscriptor o vivienda conectada pero es de aclarar que este valor no se entrega a las familias sino que es un descuento que aplica el prestador a la tarifa mensual de agua a pagar por estas familias tercero todas las familias que habiten en zona rural podrán acceder a este subsidio familias que estén siendo atendidas por un prestador de acueducto que opere en esta zona como organización autorizada para ello el prestador deberá reportar ante el ministerio de vivienda ciudad y territorio el número de suscriptores del servicio de acueducto que atiende para las zonas rurales de su área de prestación cuarto tenga en cuenta que estos subsidios aplicarán desde el momento en que se apruebe la solicitud del prestador de acueducto que desee recibirlos quinto el descuento en el valor a pagar por cada suscriptor en la factura de servicios públicos es vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios agradecemos inmensamente su atención y les subsidiamos la infraestructura algunos de nuestros países especialmente para el ámbito rural urbano perdón tenemos algún tipo de subsidio cruzado en el existe cierto nivel de exoneración de pagos a determinados usuarios ayudas gente anciana en el ámbito rural que nuestras organizaciones comunitarias decides por ejemplo en Brasil tenemos este programa de tarifa social de agua bien interesante y por supuesto hay un subsidio en temas de fortalecimiento y de asesoramiento de capacidades en todos nuestros países Bolivia por ejemplo tiene experiencias interesantes puntuales de subsidio a algunos municipios rurales y en el caso de Haití a familias rurales pobres con costos y reparaciones pero no en su totalidad hacia dónde vamos como reflexión respecto a este subsidio rural estamos hablando de un subsidio o de un incentivo es un subsidio condicionado fíjense a resultados un incentivo condicionado frente a las capacidades de gestión que debe de tener el prestador comunitario con ciertos indicadores pues estos indicadores vamos a ver algunas experiencias interesantes de estrategias financieras pero básicamente es se debe de promover la micromedición donde por supuesto las condiciones sean adecuadas para seleccionar a este nuestro prestador comunitario pues tenemos que tener algunos indicadores de pobreza accesibilidad de salud deben estar formalizados etcétera lo propio ese subsidio prioritariamente debería ser canalizado desde las municipalidades desde nuestros gobiernos locales y por supuesto debe de existir una remuneración no un aporte voluntario algunos aspectos complementarios con respecto a la temporalidad es que puede ser de dos a tres años que vamos a subsidiar la administración operación o mantenimiento temas a discutir una alternativa interesante es aplicar el subsidio en función a los volúmenes de agua consumida es decir a partir de determinados volúmenes se incrementa el subsidio y por supuesto se debe de incrementar esta cultura de valoración de monitoreo y como bien se mencionó en la primera presentación el fortalecimiento de capacidades con una visión de gestión empresarial finalmente para culminar esta sesión vamos a ver algunas estrategias innovadoras para la sostenibilidad financiera y estas estrategias pues deben de cumplir algunos atributos deben ser adaptables accesibles sostenibles inclusivas deben de tener tecnologías adecuadas un costo efectivo apropiado ser colaborativas propiciar una buena capacitación educación reflexivas y por supuesto propiciar la participación especialmente comunitaria ¿qué estrategias son las que vamos a compartir con ustedes? fíjense estas estrategias bien interesantes el ejercicio que vamos a desarrollar al final les vamos a pedir que dentro de estas estrategias u otras seleccionen cuál sería la más propicia contrato por resultado micromedición prepago pago por servicios ambientales tarifas dinámicas flexibles sistemas de pago móvil educación y sensibilización financiera u otras ya interesantes a efectos de poder conocerlas empezamos por la primera contrato por resultado ¿qué es el contrato por resultado? pues es un acuerdo ¿no? donde el pago del proveedor es un contrato que se hace con un proveedor local especializado pero este pago está condicionado al cumplimiento de ciertos indicadores de desempeño es decir unas ventajas interesantes es que se garantiza un servicio continuo es que el riesgo se transfiere al proveedor pero también pues existen algunas desventajas y cómo mido esos resultados ¿no? y por supuesto hay que ver qué tan complejo puede ser implementar estos contratos la mejor experiencia que tenemos al respecto es esta experiencia de esta iniciativa Uptime ¿no? que vincula este financiamiento ¿no? no reembolsable a resultados por el servicio de agua potable y en el caso de esta experiencia utilizan tres métricas puntos de agua confiable es decir que estos puntos funcionen el mayor tiempo posible y sean accesibles a la población rural otro criterio es que el volumen de agua es decir el pago va a estar condicionado al volumen de agua esta producción tiene que estar medida y lo propio también a ingresos locales de estos usuarios en estas experiencias de Uptime empezaron en África con tres países un millón y medio ya están bordeando los cinco millones experiencia del año 2020 y estiman que al 2030 van a tener casi 100 millones de usuarios rurales implementando esta estrategia el subsidio que ellos tienen más o menos va en el orden de un dólar por persona al año ¿ya? porque estos ingresos locales únicamente cubren el 30% del costo de estas tarifas otra estrategia financiera bien interesante es esta que también se está aplicando para el ámbito urbano es la micromedición prepago es decir combina la tecnología de medición ¿ya? con un pago anticipado es decir permite a que los usuarios puedan gestionar de mejor manera su consumo ¿qué ventajas vamos a encontrar? pues es que estos usuarios gestionan su consumo tienden a utilizar de mejor manera el recurso pero por supuesto también hay algunas desventajas como la inversión inicial que puede ser algo costosa y por supuesto evitar que los más pobres queden excluidos ¿qué experiencias de micromedición tenemos al respecto? las experiencias de la empresa pública de Medellín en Colombia para un ámbito periurbano y de Water Mission para un ámbito rural es decir son micromedidores prepago que son recargables en los que el usuario accede y previamente a su consumo recarga la cantidad de agua que ellos van a consumir y por supuesto permite a los usuarios monitorear su consumo a través de dispositivos u otro tipo de aplicaciones y promueven un eficiente un uso eficiente del recurso otra estrategia es el pago por servicios ambientales en la anterior sesión ya estuvimos hablando algo al respecto y básicamente esta estrategia pues incentiva para que nuestras comunidades rurales conserven las fuentes de agua a cambio de que de un pago de un beneficio entonces como ventajas es que se puede convertir en una importante fuente de ingreso fomenta pues una colaboración con diversos actores pero la desventaja por supuesto es y cómo medimos cómo medimos cómo monitoreamos cómo garantizamos una adecuada distribución de pagos y la pregunta es y cómo se relaciona estos pagos por servicios ambientales con la disminución de la tarifa de agua pues si protejo cuencas voy a tener menos inversiones en infraestructura el agua me va a venir en mayor cantidad en mejor calidad voy a invertir menos en tratamiento es decir voy a reducir los costos asociados y mi tarifa me va a permitir por supuesto incrementar mecanismos de compensación que a largo plazo van a disminuir mi tarifa de agua una cuarta estrategia muy interesante son las tarifas dinámicas y flexibles esta estrategia permite ajustar estas tarifas fíjense a la estacionalidad o al consumo permitiendo que dependiendo de la época dependiendo del contexto de mis usuarios yo voy a tener pagos dinámicos y flexibles de tal manera que como ventaja de esta estrategia es que me va a permitir reducir consumos en periodos de alta demanda o de escasez ¿por qué? porque me va a costar mucho más el acceso al agua ¿no? y los usuarios van a tener en función a su contexto flexibilidad de elegir algunos plans que se ajusten de mejor manera a su consumo por supuesto como desventaja pues esto puede resultar algo complejo y costoso es decir tener tarifas durante el año dinámicas y flexibles pues puede ser un poco difícil de entender por parte de algunos usuarios y fíjense algunas estrategias interesantes que se han utilizado con respecto a esta estrategia financiera es que la tarifa está en función al consumo es decir a partir de determinados metros cúbicos pues voy a tener un consumo diferente o un precio diferente o una tarifa en función al ajuste estacional en época de lluvias donde tengo mayor cantidad de agua pues mi tarifa será menor en época de estiaje donde no tengo suficiente cantidad de agua y por tanto mi tarifa es mayor y me va a permitir tener pues un mejor ajuste en mi consumo o las tarifas basadas en la capacidad de pago que puede tener el usuario y dar incentivos o bonificaciones si se evidencia este actividades de conservación de buen uso del agua o lo propio tarifas basadas en la calidad del servicio es decir si tengo una tarifa plana pero tengo zonas o temas topográficos de diseño ingenieril lo que corresponda en las que no tengo la misma cantidad de horas entre un usuario en la parte alta y uno en la parte baja pues esta tarifa puede ser diferenciada puede ser dinámica y puede ser adecuada y a corto una quinta tarifa pues es el sistema de pago móvil esta estrategia financiera ha sido y viene siendo muy utilizada en la parte oriental de África por Kenia en el que pues el usuario utiliza el dispositivo móvil para hacer su pago es decir mejora la accesibilidad la eficiencia facilita el proceso de pago los usuarios pueden hacer pagos escalonados pueden hacer pagos de manera regular etcétera y por supuesto como desventaja es si no tengo buena cobertura pues esto no lo voy a poder utilizar mis usuarios deben estar capacitados y familiarizados pues con el uso de estos pagos y puede haber algún riesgo de fraude ¿no? y es importante ¿por qué? porque no solamente se beneficia el usuario sino también se beneficia el prestador porque reduce los costos asociados a la recaudación manual de pagos ¿no? una penúltima estrategia pues es la educación y sensibilización financiera ¿no? es decir incorporar programas de educación financiera en estas nuestras comunidades que incrementen la valoración mayor conciencia en el uso del agua y especialmente en el pago de estas tarifas ¿no? esto es importante porque ayuda a planificar de mejor manera el ingreso en las familias genera mayor conciencia mayor sensibilización pero también hay que tener en cuenta que hay que implementar programas de educación sensibilización acordes a las áreas rurales hay que ver temas como el idioma las realidades culturales etcétera que forman acciones importantes para poder implementar estas estrategias ¿qué experiencias tenemos? esta experiencia de esta iniciativa Glasos de Agua que utiliza estrategias de arte social ¿no? son metodologías en el que el arte y la participación comunitaria están presentes y permiten transformar actitudes comportamientos relacionados con el agua hay una propuesta interesante en Perú que todavía tengo entendido no se ha implementado pero para propiciar sensibilizar y motivar especialmente incrementar la valoración del agua es utilizar pruebas in situ o sea en las mismas comunidades de contaminación fecal es decir para que las familias tomen conciencia de la calidad del agua que vienen consumiendo y para lo cual pues se van a utilizar medios selectivos diferenciados medios de cultivo clomofluorogénicos que se añaden a las muestras recolectadas de agua y por el cambio de coloración y para la confirmación a través de pequeñas lámparas portátiles UV pues se va a poder determinar si el agua que estas comunidades vienen consumiendo es afta para consumo humano es decir no tienen contaminación presencia de coliformes fecales o termotolerantes pruebas in situ de ausencia presencia y estas pruebas ¿no es cierto? la recolección la implementación de las pruebas de campo la socialización y finalmente los compromisos se realizan en las comunidades con el objetivo de justamente incrementar esa valoración e incentivar el consumo de agua y por supuesto propiciar el pago de las mismas y finalmente pues otras estrategias que podemos implementar como la diversificación de fuentes la mejora de eficiencia operativa esto es muy importante de qué manera establecemos mecanismos de monitoreo y por supuesto propiciar algunas alianzas con privados especialmente para generar soluciones innovadoras en resumen lo que importa en toda esta en todas estas estrategias es cambiar pues de esta visión en la que yo entrego la infraestructura nuestro cambio debe ser yo entrego un servicio confiable yo entrego un servicio y escuchen bien lo que no se puede gestionar no se puede entregar muy bien entonces ahora sí pasaríamos a nuestro trabajo grupal en este trabajo grupal pues vamos a tener este contexto es un contexto en el cual pues vamos a tener este es un este es un contexto en el cual vamos a tener una organización comunal o un prestador ya denominado el manantial el cual presta el servicio a 100 familias el ingreso mensual de recolección de la tarifa o cuota familiar es de 200 dólares pero el gasto estimado de operación y mantenimiento es de 250 fíjense es mayor es decir requieren mayor monto al monto que ellos recolectan por la cuota o tarifa mensual el nivel de morosidad es casi del orden del 40% y hay bajo nivel de participación comunitaria este es el contexto de nuestro ejercicio un prestador rural en el cual pues la cuota como podemos ver o la tarifa pues tiene algunas deficiencias en cuanto al equilibrio ¿qué es lo que les estamos pidiendo? pues propongan dos acciones orientadas a mejorar la sostenibilidad financiera recuerden les hemos mostrado estrategias de sostenibilidad ¿no es cierto? contrato por resultados este premedición hemos hablado sobre una serie de estrategias hace un momento pues seleccionen dos estrategias que para el contexto que les estamos mencionando va a mejorar la sostenibilidad financiera en ese prestador rural y desarrollemos ¿no es cierto? qué pasos podríamos implementar para que esas acciones vinculadas a las estrategias se puedan ¿de acuerdo? entonces ¿dónde vamos a encontrar esta información? pues esta información ya la tenemos ya la hemos descargado esta información están viendo mi pantalla ¿se acuerdan? el primer ejercicio pues el primer ejercicio lo hemos desarrollado en estas dos primeras hojas si ustedes bajan un poquito más ahí vamos a encontrar el ejercicio que les estamos pidiendo a continuación es decir es el contexto de un prestador con las características que ya hemos explicado y lo que estamos solicitando es que seleccionen dos estrategias hemos presentado algunas de ellas en la última presentación que mejoren la sostenibilidad financiera para este contexto de este prestador rural y nos puedan indicar algunos pasos para implementar esas acciones que estamos proponiendo de acuerdo quedó claro cuál es nuestro ejercicio y de acuerdo a eso iríamos nuevamente al trabajo de grupos y tendríamos 20 minutos por favor para desarrollar eso Luis si fueras tan amable de llevarnos a los grupos muy bien bienvenidos nuevamente entonces ahora sí vamos a tener la oportunidad de escuchar y por supuesto vamos a dar la prioridad a Brasil y Haití para que inicie por favor en compartir sus avances ahí perfecto adelante por favor empezamos con Brasil adelante usted a gente no escucha Carlos ok no no hay sonido ¿me escuchamos Carlos? no no se escucha nada sí son dos grupos ya 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 conseguen me oír ¿me pueden oír? sí vamos a hacer bastante breve fue muy rápida la discusión pero la sugerencia fueron estas dos acciones sensibilización de la comunidad a través de obras estructurantes y la promoción de oportunidades de empleos para ingresos para detallar la primera acción sería promover las reuniones periódicas con presentaciones lúdicas de juego visando la sensibilización también promocionar el asociativismo y hacer campañas de valorización sobre la importancia del agua también así campañas sobre el uso racional del agua en relación a las oportunidades de tener trabajos y de ingresos incentivar la implementación de producciones en los en las partes de atrás de las casas por ejemplo donde se pueden cultivar diferentes plantas incentivar la agricultura familiar implementar sistemas de reuso del agua y en ese contexto utilizando esta parte de atrás de las casas esto es lo que nosotros pudimos hacer en este trabajo muchas gracias excelente gracias carlos muchas gracias dos estrategias bien interesantes los emprendimientos a nivel familiar y el tema de sensibilización que efectivamente es muy importante como una estrategia financiera excelente muy bien muchas gracias carlos alguien de haití por favor algún representante de haití simón ok perfecto adelante por favor si puedes dejar de compartir carlos d'accord bonsoir a todos buenas noches a todos no sé si todos ven la pantalla ok gracias entonces primero que nada hemos tratado de trabajar sobre todo en las acciones hemos pensado que para antes de proponer las dos acciones estamos tratando de trabajar antes de proponer estas acciones prioridades primero la reducción de los costos mensuales de explotación y mantenimiento para hacer esta reducción tenemos dos propuestas para hacer esta reducción tenemos dos propuestas para la facturación en vez de hacer facturas manuales vamos a hacer facturas manuales y reemplazar el uso de combustibles fósilos por energías fotovoltaicas porque para reducir por ejemplo los costos de combustible o en el cambio para reducir los costos de combustible seguro que esto va a tener un impacto sobre los costos esta es la primera propuesta la segunda propuesta para reducir el costo para extender un poco de flexibilidad en el pago de las facturas si por ejemplo tenemos 9 a 4 pm se ofrece a los usuarios la posibilidad de pagar hacer un pago a través del móvil es una oportunidad para tener acceso 24 horas sobre 24 horas para poder pagar las facturas y luego tener la recuperación a domicilio entonces esto es para aumentar la tasa de recuperación con el pago móvil ya no vamos a tener facturas manuales esto es usar la tecnología para tener facturas electrónicas y el usuario tiene la posibilidad de pagar a través de su teléfono portátil eso es lo primero y luego si las personas no pueden moverse la persona que gestiona vaya de puerta en puerta para hacer cobra a domicilio y finalmente pensamos que quizás el tarifo usado es muy alta entonces pensaríamos en reducir la tarifa si adoptamos una tarifa que es menos alta vamos a aumentar la tasa de cobranza y eso va a ser una reducción directa de los la reducción de costos de mantenimiento y de operación aparte de esto también hay que emprender la causa del retraso de los pagos entonces deberíamos poder hacer una deberíamos hacer una encuesta no exhaustiva para saber si hay una insatisfacción respecto del servicio también porque la comunidad no confía o no quiere pagar por el servicio recibido por parte del proveedor de servicio estas son las pistas que hemos conversado juntos para el ejercicio ahora las etapas detalladas para las acciones sería bueno tener esta encuesta para conocer el nivel de satisfacción respecto del servicio y entender la posición de los usuarios gracias muchas gracias muchas gracias partage por este ejercicio muchas gracias lo que hemos podido conversar para este ejercicio muchas gracias excelente la presentación y bueno todos los grupos hemos tenido la oportunidad de poder compartir dos Perú y Brasil y Bolivia perdón en el primer ejercicio y ahora Haití y este Brasil muy bien entonces ahora sí por favor les vamos a pedir ya hemos culminado nuestra sesión ya a compartir pantalla y simplemente estamos ya en la última parte vamos a dar algunos últimos anuncios me confirman por favor si están viendo mi pantalla me confirman perfecto muy bien entonces estos son los temas que hemos tratado el día de hoy las formas de prestación hemos visto temas vinculados a las tarifas cuotas de servicio de agua hemos también podido tener contacto con las diferentes experiencias de subsidio subsidio cruzado directo algunas experiencias interesantes como la de chile como la de colombia y hemos visto algunas estrategias innovadoras interesantes que apoyan a la sostenibilidad financiera pues ahora tenemos que culminar con nuestro ejercicio de refuerzo el ejercicio de refuerzo tiene cinco preguntas ahorita les indicamos en la plataforma donde lo van a poder encontrar y tenemos diez minutos para culminar y simplemente por favor escuchen bien las indicaciones finales para que pasemos tanto al ejercicio de refuerzo como a la encuesta final la semana que viene no tenemos sesión ya la semana que viene no tenemos ninguna sesión con respecto al ejercicio de refuerzo de la sesión tres se acuerdan que se reportó algunos inconvenientes en la plataforma en el ejercicio de refuerzo de la sesión tres pues les vamos a pedir que nuevamente accedan a este ejercicio de refuerzo y estará disponible hasta el miércoles dos de octubre son cinco preguntas muy sencillo fácilmente lo van a poder realizar y por supuesto nos vemos el miércoles nueve de octubre en el horario que convencionalmente estamos trabajando muy bien entonces nos vamos a nuestra plataforma y en nuestra plataforma ya para culminar por favor ustedes simplemente tienen que llenar ahora dos acciones la primera acción es tienen que dar su examen de refuerzo que lo van a encontrar en la plataforma donde dice exam o quiz módulo dos sesión cuatro ahí está módulo dos sesión cuatro y se van al final y ahí van a encontrar este las preguntas bueno hay que hacerle clic y ustedes van a encontrar las preguntas y luego por favor también les vamos a pedir que llenen la encuesta de satisfacción de la sesión ya entonces simplemente Luis por favor si puedes activar ya el módulo dos y la sesión cuatro perfecto para que por favor hagan clic aquí y se van a la parte final y van a encontrar tanto en español en portugués como en francés gracias ahí está no primero está en español son cinco preguntas muy sencillas ustedes las van a identificar van a a seleccionar la respuesta que consideran pertinente y la van a enviar y tanto en español en francés como en portugués ya entonces son cinco preguntas muy sencillas a las cuales ustedes van a acceder y vuelvo a repetir hasta el día miércoles dos de octubre van a poder completar el ejercicio de refuerzo de la sesión tres el día de hoy en este momento tienen que culminar el ejercicio de refuerzo de la sesión cuatro pero el ejercicio de refuerzo de la sesión tres que tuvimos algunos problemas con la plataforma que ya fue identificado en la anterior sesión van a tener hasta haciendo clic acá van a tener hasta el día miércoles dos de octubre por favor y también no se olviden por favor de llenar la encuesta de satisfacción de la sesión simplemente simplemente hacen clic en survey y esperamos a que cargue la plataforma y vamos a poder tener acceso a esta información ¿de acuerdo? muy bien entonces esperamos por favor que completen el examen y la encuesta que le